Piensen en esto. Sé que muchos de ustedes se interesaron ampliamente en mi propio punto de vista, en mi definición individual, mi interpretación de la ceremonia de inauguración del túnel de San Gotardo, que se llevó a cabo el día primero de junio de este 2016. De hecho, aquí como pueden ver en la pantalla, ya está el link de aquel hangout que hice sobre el tema. Y al mismo tiempo, muchos de ustedes también están muy interesados en que haga una explicación minuciosa y detallada de la simbología de lo que fue ese ritual y esa ceremonia, pero principalmente ese performance de arte conceptual contemporáneo tan formidable. La verdad es que, por supuesto, que yo tengo muchas ganas, muchos deseos de hacer ese video minucioso, pero no tengo prisa. Y yo espero que ustedes comprendan eso y que tengan la paciencia para esperarlo. Porque, en realidad, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está correteando. Y para mí tiene muchísima importancia. Entonces tengo que hacer una investigación muy, 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 así con lupa. Muy profunda, completa. Quiero investigar quién es el grupo de arte, ya sé quién es el director. Quiero incluso, ¿por qué no?, podría llegar a suceder, contactarlo y que me ofrezca una entrevista. Si no se puede, pues por lo menos investigar bien quién es, qué tipo de obra ha hecho en el pasado, etc. Y punto por punto, investigar junto con él o por mí mismo, todos los aspectos de la ceremonia. Entonces, eso lleva tiempo. Y, desgraciadamente, soy una persona demasiado ocupada. Y para eso, para llevar a cabo una investigación así, yo necesito ayuda. Entonces, de hecho, si ustedes encuentran algo, que no sean videos de YouTube ya, a menos que sean propositivos, si encuentran información verídica sobre el grupo de arte, sobre el grupo de teatro, sobre los bailarines, algo de simbología, algo que ustedes quieran aportar, pues será bienvenido y se los voy a agradecer mucho. Y si no, no importa. Yo estoy haciendo la investigación, pero lo estoy haciendo poco a poco. Porque no tengo tiempo, el tiempo no me sobra. Y mucho del tiempo que me sobra lo utilizo para descansar. Porque es muy importante dejar a un lado el estrés y poder aprovechar ese descanso que uno se puede dar a veces. Entonces, no esperen ninguna fecha próxima para esa investigación, para ese gran video. Es posible que lo haga incluso hasta el otoño. Y también hay otro video que les debo, y que también yo tengo muchos deseos de hacer, que es la explicación del video Black Star de David Bowie. Pero para ello, de igual manera, es una obra maestra. Y yo necesito darme tiempo para investigar minuciosamente de qué se trata. No las interpretaciones de los conspiralocos en canales en inglés. Que ya vi muchos. Hay muchos que son interesantes, pero a esos no les llamo yo conspiralocos. Si no, más bien, yo quiero hacer mi propia investigación. Todos esos libros que están ahí atrás, para eso son. Ya se los he mostrado en algún video. Libros sobre hechicería, sobre brujería, sobre simbolismo, sobre ocultismo. No, pero necesito tiempo. Ya nos estamos preparando poco a poco, precisamente también por el corto tiempo que tenemos, para ampliar las redes y las fronteras de este canal. Yo quiero que crezca. Yo quiero tener tiempo para hacer investigaciones más completas. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta la frescura con la que yo los hago, sin guión, equivocándome todo el tiempo con nombres, fechas, acontecimientos. Y después tengo que hacer otro video rectificando y disculpándome, bla, bla, bla. Pero también sé que hay muchos que eso les molesta. Y en realidad, una buena evolución del canal sería que dejara de equivocarme tanto y dar información precisa. Porque cuando me equivoco, no lo hago a propósito. No lo hago tratando de manipular opiniones, ni puntos de vista, ni engañar a la gente. Lo hago porque me gusta hacerlo fresco y sin guión. Y tengo una memoria muy mala. Pero evolucionando el canal, perdonen ustedes, puedo comenzar a trabajar más con asistencia de alguien para que cuando yo haga un video pueda tener yo la información en la pantalla. Y para eso necesito abrir los canales para Patreon y otros medios en donde ustedes muy amablemente acepten donarme un dólar al mes. Eso sería más que suficiente para que yo incluso pudiera en algún momento crear un pequeño estudio. Entonces, yo estoy trabajando en ello. Y yo sé que habrá muchos que me van a empezar a criticar por lo que estoy diciendo. Pero yo creo que después de dos años, en ese tiempo le he dedicado tanto al canal. Más de 1500 videos ya en dos años. Creo que me he dado cuenta que sí podría yo dedicarle tiempo completo a ello. Y realmente considerarlo un empleo con los privilegios, los derechos y las obligaciones que eso conlleva. Incluyendo mejorar la calidad de mis videos. Yo nunca he criticado a los que monetizan. Yo mismo lo hago. Pero la monetización es muy cobarde. YouTube es una compañía demasiado extraña. A mí me monetizan 5 de cada 10 videos que hago. Perdón, me desmonetizan. Ya no sé ni qué dije. Me desmonetizan. Los videos que hice ayer sobre Irak y sobre Bangladesh. Y sobre el atentado terrorista en Estambul. Ya me los desmonetizaron. Y son los que tienen más vistas. Entonces, obviamente, necesito crear una cuenta en Patreon. Para que ustedes amablemente se... ¿Cómo llamarlo? Acepten participar de manera permanente en contribuir para el canal. Un dólar al mes no es nada. Y me van a ayudar mucho. Y podrá convertirse entonces en mi empleo. En donde yo pueda dedicarle todo el tiempo necesario para que con el ingreso que tenga pueda yo vivir de manera decente. Y eso no tiene nada de malo. Es muy digno. Es una buena alternativa. Y yo, con toda honestidad, me considero un muy buen canal que puede mejorar aún más. Y de hecho, si eso se lograra, reabriría un canal en inglés para también empezar a transmitir noticias en ese idioma que claramente domino al 100%. Entonces, piénsenlo. Piénsenlo. Porque me estoy ya organizando para llevarlo a cabo. A tal grado que aquí en casa es posible que hagamos estudios en un colegio tecnológico. En un college. Para aprender a manejar el internet de manera profesional. Incluyendo el diseño a través de códigos. Y otras cosas más. Pero depende de ustedes. Ustedes me tienen que ayudar. Porque si no, pues no importa. Yo seguiré monetizando y seguiré recibiendo las migajas que YouTube me da. Porque pues en realidad, 150 dólares cada tres meses no sirven para mucho. De hecho, no sirven para nada. Y seguiré haciendo mis videos como siempre lo hago hasta el día de hoy. Depende de ustedes. Yo sé que la carrera es larga. No tengo ninguna prisa. Soy paciente. No me rindo. Eso lo sabe todo el mundo desde que yo era un adolescente. Y siempre llevo a cabo lo que prometo a mí mismo. Los planes que realmente solidifico, que los llevo a la realidad. Lo hago porque sé que los voy a concluir. Si no, mejor no lo hago. Esa es la manera en la que pienso. Entonces, San Gotardo y Black Star de David Bowie están pendientes. Es una promesa que les voy a hacer, pero no hay una fecha. Para eso necesito el tiempo y el apoyo de ustedes. Piensen en ello.